¿Cómo te llamás? Alba, ¿cómo te llamás? Estamos haciendo una rodita para en boca de todos. Contame, afilador hace cuántos años? Yo cumplí a los 12 años con mi padre. Tengo 76 años. ¿O sea que de los 12 trabajás de afilador? No, sí, sí. De hecho, yo he sido empleado de la construcción. ¿Vos estabas empleado de la construcción toda la vida? Sí, ya me jubilé. Te jubilaste. Y ahora sigo trabajando. ¿Y ahora salís a afilar cuchillos? Sí, a ver, sí. Está bien. O sea que nunca dejaste de trabajar. Sí, bien. Bueno, ¿y cuánto sale a afilar un cuchillo? Mil pesos. Mil pesos. O sea que la gente... ¿Dónde te ubica la gente? ¿Dónde te encuentra? En la 107, entre 104 y 106. Ahí estás vos. ¿Cómo te tienen que buscar? Ahí está el letrero en el portón. ¿Y cómo te llamabas, me decías? Albert. ¿Alvary? Albert. Albert. ¿Y estás acá y salís con la bici y encontrás clientes? No, no veo los pueblitos afuera. ¿Ah, también vas a los pueblitos? En el auto. En el auto, ¿eh? ¿Y se hace un pesito con esto? Sí. Esto es rápido. O sea, vos venís a hacer cuchillos mil pesos. Ahí te vas. Sí, para ahí si tenés varios cuchillos tengo precios. Ah, bien. Claro. Bien, bien, bien. Ahí te hago un... Tres cuchillos, dos mil quinientos pesos. Bueno, contame, ¿esta bicicleta quién la armó así? Yo. ¿Vos la armaste? Sí. ¿Hace cuántos años que la... Este coro tiene más de 60 años. ¿60 años? Este. Mirá. Aparte está el otro que soy vos, mi hermano. Está bien, es una forma de vida, ¿no? De salir adelante. Sí, esto sí. Si vos te quedás en la casa, vas patrique. Y esto es lindo porque, ¿qué sé? Paseás, conocés así de amigo, conocés gente. ¿Y la jubilación no alcanza si no? Y la jubilación no alcanza si yo gano 84 mil pesos. Claro, ¿no llegás a fin de mes? No, no, no. ¿Te alcanza unos días y...? Sí, una semana cuando mucho, más no. ¿Tenés casa vos? Sí, tengo una casa de barrio. Está bien. Me dejó mi señora cuando lo dejó abajo, donde ella fallecía. Claro. Está pobre de mi señora en la casa. ¿Estás solo ahora? No, estoy con mis nietos y una hija. ¿Cuántos nietos tenés? Cinco en mi casa. ¿De qué edad es? De 11 para arriba hasta 18 años. Y esto... Después está mi hija. Yo... Bueno, hay que darle de comer a los nietos también, ¿no? Bueno, lo llevamos entre los dos porque ella también trabaja en un geriátrico. Y con eso le dan para salir adelante. Sí. Así que a los 76 años salís a trabajar como desde el primer día, de los 12 años. Gracias a Dios. Siempre. Está. Y qué... Trabajaba en la empresa, sábado, domingo, antes de trabajar, sábado, mediodía y el domingo no. Fueron salir el sábado, domingo a trabajar. Y ganaba, a veces más en esto que en la empresa. Siempre te la rebuscaste. Siempre. Cuando ves que la gente se queja a veces por ahí... Tengo la casita de espárragos ahora en septiembre. ¿Espárragos más ayer? Gracias. Yo te prendo en el 107 y la avenida. Ahí tenés los espárragos. Ahí vendo. ¿Cuánto va a salir más o menos? Ni idea. Todavía no sabés. No. O sea que sos un emprendedor. Sí. Y se quedaba, pero va a Patrick. ¿Tenés algún teléfono para darle a la gente que te llame o se acerque ahí a la...? Decime. 58 76 47. Que vayas a ver al afilador o a comprar espárragos. Sí, ¿no? El espárrago está en septiembre, ¿eh? Está. Mirá que has visto cosas en este país, ¿no? Sí. Me decís de corrido. Y yo cuando fui a... Andaba de corriendo por toda la... Corro, salí, Mendoza. Te gusta más La Pampa. Te gusta más La Pampa. Sí. ¿Sos pampeano? ¿Naciste acá? Sí, no. Yo tengo... Llevo 43 años La Pampa. ¿De dónde sos vos? De San Rafael, Mendoza. Vine a jugar a la pelota acá y ahí estoy acá. ¿Y dónde jugaste? En Olboy de Trenel. ¿En Olboy de Trenel? ¿En qué año más o menos? En 43 años. Así que viniste a jugar al fútbol. Me traje y me empecé a jugar. ¿Conociste a tu señora acá? Sí, acá en Trenel. Acá en la venta. Y ahí ya te enamoraste y te quedaste. Sí, primero que viniste a él me había separado. Sí. Y ahora, bueno, después la conciencia de ella que vivimos 30 años juntos. ¿De la querida? Sí. Y así que... Tu vida pasó por acá y hoy cinco nietos. Cinco nietos tengo. Aparte los otros. Yo conmigo tengo cinco nietos. Sí. Aparte los otros. ¿Y cuántos hijos tenés vos? Tengo seis. Seis. O sea que tenés... ¿Cuántos nietos tenés en total? Nietos ni sé. Nunca los... Como catorce, quince. Catorce, quince. Uy, cuando se juntan a comer el asado es lo que debe ser. Sí. Pero es lindo. Por ahí tengo dos nietos que me voy a pescar con ellos. Está bien. ¿Hacés el asado vos? No, y a veces sí. No, pero con ellos nos vamos a tomar mate y a pescar. Y a pescar. ¿A dónde van a pescar? A la lagunita acá. ¿Y cómo vas? ¿Pesca algo? Ay, poco. No hay nada. Bueno. Felicitarte. ¿Mañana vas a votar? Sí. Bueno. Hoy voy a votar así. Está bien. ¿Te levantás temprano? ¿Hacés algo para algún rito? Veníme con el gastricador y lo dejo ahí en la escuela donde voy a votar y después sigo trabajando. Y después seguí trabajando. No en la casa donde estoy yo, pero no.